Y si bien somos respetuosos de la presunción de inocencia y de lo que implica el nuevo sistema de justicia, también hay que decir que tenemos que velar por la seguridad de la comunidad y entender que mucha de esta gente que está saliendo, quizás nunca debió entrar, pero entró a los penales. Y si no generamos las condiciones para darles oportunidades laborales o no generamos las condiciones para darles seguimiento, pues muchos penales estatales, fundamentalmente, no son lo suficientemente seguros ni lo suficientemente ordenados como para generar condiciones en las que se reinserte a la sociedad. A ver, el sistema penitenciario mexicano a nivel estatal es un desastre. Renato. Tenemos cerca de 234 mil internos en todo el país. De esos 234 mil, 23 mil 500 están en penales federales. En penales federales hemos logrado que no exista ya hacinamiento en ninguno de los 21 centros que tenemos en operación. Ni autogobierno. Ni autogobierno. Sin embargo, en muchos estados de la República, efectivamente, como bien lo calificas, tenemos un desorden que hay que atender con rapidez. Pero no se atiende porque políticamente no se ve. Es como las obras de drenaje. No se ven, ni se atienden, ni les hacen caso hasta que hay una inundación. En las cárceles les ocurre lo mismo con los gobernadores. No se ocupan de las cárceles hasta que hay un motín. Ya hay 30 muertos o 50. Y en el último Consejo Nacional de Seguridad Pública y en el penúltimo Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, instruyó con toda claridad que hicimos una revisión, hiciéramos los ajustes pertinentes a nivel federal, pero que también atendiéramos, nos vinculáramos con los penales estatales. Se reformó la ley, se generó una nueva ley que aplica concurrentemente para todo el país. Una ley nacional de ejecución de sanciones. Y ya lo saben los gobernadores. Y estamos encima de los gobernadores y encima de los directores de centros penitenciarios y de los secretarios de seguridad pública del país para hacerles ver que es un tema prioritario. Pero no nos interesa. No les es rentable políticamente. Lamentablemente no es rentable, pero tenemos que hacerles ver que no atender un penal, que tener un penal desordenado en su entidad federativa genera consecuencias al exterior. Pareciera que no tiene que ver, pero un penal desordenado con autogobierno delincuencial, desde ese penal se secuestra, desde ese penal se ordenan homicidios. Son santuarios de la delincuencia y universidades de la delincuencia.